¿Tienes en casa o oficina computadores, electrodomésticos, celulares, equipos en desuso y no sabes qué hacer con ellos? ¡No me tires! ¡Recíclame! Tráelos a la segunda campaña nacional de recolección de residuos eléctricos y electrónicos del 12 de noviembre al 12 de diciembre. Organiza LITOR con el apoyo del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Computadores para Educar y JIB Internacional. Infórmate en www.lito.com.co